Muchas cosas han pasado Desde que no estoy contigo Desde que te he perdido Sin ti no supe vivir Si su eterna compañera En mis horas de silencio Soledad que llevo adentro Se acostumbro a mí Que te vaya muy bien Para ti lo mejor Sabes que estaré Pensando siempre en vos Y el tiempo que no perdona Me ha pegado como un loco Sacando una ventaja Esta triste situación Y en pocas partes agarrado Cuerpeándole a la vida Me mantengo todavía Me mantengo todavía Pensando siempre en vos Que te vaya muy bien Para ti lo mejor Sabes que estaré Pensando siempre en vos Por siempre en vos Por siempre en vos Pensando siempre en vos Merez Gracias.